Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Ramírez, mi emprendimiento se llama Velas Nerola. Realizamos velas artesanales en parafina y en cera de palma. Tratamos de ser amigables con el medio ambiente, recuperamos las latas de atún y secamos las flores. Trabajamos también flores inmortalizadas. Con mi hijo, mi hijo tiene discapacidad cognitiva, digamos que fue el motor para salir a este negocio. Con él, él es el que me prepara las latas, las lijas, les da la primera mano de pintada y pues yo le termino el resto. Pero entonces el negocio es de ambos, por eso dice marca diferente. Manejamos desde 5 mil pesos hasta 25, 30. Esa sí, por la G, esa verde es por la G. Que no hay límites, los límites están simplemente en nuestra cabeza. Esta es una muestra de que sí se puede. Sí, manejamos redes sociales, nos encuentran en TikTok como Neroli-Velas y en Instagram como Velas-Neroli. Manejamos WhatsApp 302-353-0356. Los invito a que nos sigan en las redes.